¡Suscríbete al canal! Un saludo para toda la teleudiencia del sótano Gracias porque ustedes siempre me han abierto las puertas Y pues públicamente, gracias, gracias, gracias Bueno, coméntenos un poquito sobre lo que usted nos trae este día Sí, esta canción, siempre lo diré, es un tema que escribí para mi madre Precisamente vine pues estos días a celebrar el cumpleaños de ella Y en esa ocasión pues estamos dando a conocer esta canción pues a todo el público Es un tema que se desprende de mi álbum Homenajes y Reflexiones de René Guerra Que usted me comentaba, yo no doy guerra, solo paz Solamente paz Así que solo es el apellido Solamente el apellido, claro, claro, claro Así que aquí estamos a la orden, cualquier pregunta, cualquier inquietud pues estoy para... ¿Cuál es su canción favorita de toda la música que usted tiene? Yo diría que todas, ¿verdad? Pero esta en particular me gusta porque se la compuse a mi mamá para decirle gracias por ser una gran madre Y bueno, y se la dedico pues a todas las buenas madres del mundo Ok, así que preséntanos la canción y yo le voy a dar un espacio en el centro Gracias Eso yo siempre lo diré Que como a ti nadie hallaré En mi corazón te llevaré Y por siempre te amaré Eso yo siempre lo diré Que eres lo más inmenso que existe Solo para ti siempre seré Para ti mujer que nacer me diste Has entregado Toda tu vida Sin esperar Recompensa alguna Has entregado Has entregado Toda tu vida Para que tu hijo Tenga mejor fortuna Mujer, mujer, madre mía Muchas gracias, mujer Mujer, mujer, madre mía Mujer, mujer, madre mía Eso yo siempre lo diré Que como a ti nadie hallaré En mi corazón te llevaré Y por siempre te llevaré Y por siempre te llevaré Y por siempre te llevaré Eso yo siempre lo diré Que eres lo más inmenso que existe Solo para ti siempre lo diré Solo para ti siempre seré Para ti mujer que nacer me diste Has entregado Toda tu vida Sin esperar Recompensa alguna Has entregado Toda tu vida Para que tu hijo Tenga mejor fortuna Mujer, mujer, madre mía Muchas gracias, mujer Mujer, mujer, madre mía Muchas gracias Y por siempre te amaré Y siempre lo diré Y siempre lo diré